Tiene la palabra la diputada Alma Zapaga. Buenas tardes, señor Presidente. Gracias. Gracias, señor Jefe de Gabinete. Bienvenido y buenas tardes a usted y a todo su equipo. Sin duda, señor Jefe de Gabinete, usted tiene una gran responsabilidad. Sabemos de su capacidad y reconocemos su trabajo. Necesitamos tener en usted un interlocutor para poder establecer una comunicación permanente con el Gobierno Nacional. Sabemos de su voluntad de solucionar los diversos problemas que aquejan a nuestro país. Pero quiero alertarlo sobre algunas acciones y omisiones de funcionarios que condicionan y afectan muchas veces su gestión y la del mismo presidente. En su tarea de coordinar todas las áreas del Estado, se hace imprescindible que tome la conducción de los temas estructurales de la República para que no se repitan situaciones que terminan perjudicando a la Nación y a nuestras provincias. En esta Argentina, con todos los problemas estructurales que arrastra desde hace ya varios años, sumados a los de la pandemia, nos ponemos a disposición para colaborar desde Neuquén con el objetivo de aunar criterios respecto de cómo vamos a llevar adelante un verdadero federalismo de concertación donde la Patagonia tiene tanto, tanto para aportar. Pero sin duda, debemos respetar los compromisos asumidos. En primer lugar, con los acordados y plasmados en la ley de leyes, el presupuesto nacional no solo es importante asumir los compromisos... Las provincias patagónicas, como Neuquén, vemos con preocupación todos los temas energéticos, gas, petróleo y la generación de electricidad. En Neuquén existe la posibilidad de incrementar la producción de petróleo y de gas en el corto plazo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos ya para resolver estas cosas? Reglas de juego claras y precisas, simplicidad normativa y cumplir con los compromisos. Puedo asegurarle, señor Jefe de Gabinete, Santiago, que desde la provincia de Neuquén estamos en condiciones de duplicar nuestra producción de petróleo en el muy corto plazo y generar excedentes exportables. En el caso del gas, se hace indispensable impulsar las inversiones para incrementar los niveles de producción que nos permitan no tener que importar más GNL y combustibles líquidos en el futuro próximo, lo que sería muy problemático para nuestra balanza comercial y para la competitividad de nuestra industria. Con la ola de frío de la Patagonia, se tuvo que restringir el envío de gas a las industrias y algunas tuvieron que cerrar su producción. Si no hacen pozos de gas, en este segundo semestre se requerirá de mayor importación de GNL, provocando aún más déficit en la balanza comercial, lo que se puede convertir en el talón de Aquiles de la Administración Nacional. Señor Jefe de Gabinete, tenemos todas las condiciones para abastecer la demanda de nuestra matriz energética. La geología es de clase mundial, las técnicas aplicadas están en línea con las mejores del mundo y nuestros recursos humanos de excelencia. Así estaríamos brindando la oportunidad a nuestros trabajadores y trabajadoras de sostener sus fuentes de empleo y obtener mejores ingresos. De que las pymes tengan más trabajo, no tan solo las de la región patagónica, sino también las que se asientan en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son las mayores proveedoras de insumos industriales para la industria hidrocarburífera. También estaríamos generando divisas para fortalecer las reservas del Banco Central, incrementando los ingresos del Estado a partir del cobro de los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Como puede ver, estaríamos generando así un circuito virtuoso para nuestra alicaída economía nacional. Y con los recursos energéticos sumados a la pesca, a los recursos agroalimentarios y sin duda al turismo, estaremos aportando el crecimiento de la República al de nuestras provincias y de nuestros pueblos. En igual sentido, tenemos la necesidad, y le pido que me preste sumamente atención, de acelerar la ejecución de las represas hidroeléctricas sobre el río Neuquén, los proyectos de Chihuidos 1, 2, de Cerro Lalloso, de La Invernada, con las que se pueden aportar 2.000 megavatios de energías limpias al sistema nacional. Hay que tener en cuenta que durante la actual gestión de la gestión nacional vencen las concesiones hidroeléctricas de las represas ubicadas sobre el río Limay, excepto Pichipicún Leufú y también el complejo Cerros Colorado. Es necesario ponerse a trabajar en forma urgente para coordinar y conceptar acciones entre la provincia y la nación para brindar certezas a las nuevas concesiones de generación hidroeléctrica que representan una parte muy importante de la generación que esa fuente da a nuestro país. Señor Presidente, al estar el jefe de gabinete presente, inevitablemente vienen a mi memoria muchos momentos que mi padre Elías compartió con Antonio Cafiero, el abuelo de Santiago, como senadores de la nación. En nuestro país hemos vivido siempre tiempos complejos, con dificultades, que en esos tiempos, en esa época de mi padre y su abuelo Santiago, el Poder Ejecutivo escuchaba. Escuchaba a los diputados y senadores cuando las propuestas eran serias, cuando eran en pro de la República y del bienestar de los ciudadanos argentinos. Es de esperar que volvamos de ambos sectores, de ambos sectores, del Congreso y del Poder Ejecutivo, a tener ese respeto y esa consideración hacia el Congreso como institución de la República y hacia quienes la integramos por voluntad popular. Señor Jefe de Gabinete, lamentablemente a veces les llega una sola voz y no se analizan los temas en profundidad ni se escuchan los distintos actores que hacen a la vida de una provincia. Esperemos que este tiempo de pandemia y de crisis profunda sea útil para la reflexión de todos, en especial de quienes poseemos responsabilidades. Tenemos la obligación de no seguir alimentando grietas y heridas. Debemos tender puentes, la sociedad reclama respuesta, quiere certidumbre sobre el futuro, quiere que el poder y sus gobernantes tengan los pies en la tierra y se ocupen de sus problemas. Hay cuestiones urgentes a resolver que afectan la vida cotidiana a nuestros compatriotas. El pueblo necesita compartir ideas, proyectos, propuestas, sueños. Basta de alimentar grietas. El desafío de la hora es consensuar políticas de Estado entre todos, escuchando todas las voces y promoviendo la participación. Señor Presidente, mi querido Sergio, señor Jefe de Gabinete, una de las enseñanzas de la historia argentina nos indica que cuando nos enfrentamos unos contra otros nuestra capacidad destructiva no tiene límites y sus consecuencias son trágicas sobre todo para el pueblo. En cambio, cuando hay respeto y consensuamos políticas de Estado, los argentinos ponemos en común nuestros talentos y demostramos una capacidad de superación asombrosa. Ese debe ser el camino. Gracias, Sergio. Gracias, Santiago. Y realmente lo que tenemos que hacer todos es poner todo por nuestro país, todo por nuestro país y dejarnos de jorobar de una vez por todas con fundamentalismos políticos. Muchas gracias. Gracias, diputada Zapag.